Porque te listo en las máquinas aquí del canal haciendo lo mismo que vamos a ver a continuación Mira Felipe, esto es idea tuya Mira Delinquiendo, delinquiendo Con una huincha de medir Ya veo que esta es la escuela del crimen Juan José Esta es la nuestra Juan José Te he visto haciéndolo ahí Pero Juan José Con una huincha de medir Te basaste Es Felipe Mira Con un ganchito Feito cuando no tiene a quien pecharle Agarra la huincha de medir No, Feito es generoso Y ojo que la primera no sale Si no es tan rápido tampoco Ahí se va a la otra Ah, capa, que hay cagó con eso Pero viejo Vamos con una Buena Ah, como buena, te ríe Pero eres un Robin Hood Porque roba para él y roba para los amigos Oye, a mi siempre me traga las monedas estas máquinas Es verdad Esto es que voy a recuilar Mañana una huincha Mañana le pongo con un puesto de lata de medir Pero es como de Juan José una huincha de medir Sí Claro En la puntita tiene ese ganchito que está Que puede hacer palanca con la silla Esa es una, se compran en cualquier ferretería En cualquier ferretería Ay, Felipe ¿Cómo pasa? Ay, ahora Viva La ferretería de Maipú Lo puede atender el candidato Yo creo que Felipe se está haciendo para no ser descubierto Y que es él robándose hartas bebidas para todo el panel ¿Me está discusando el robo? Sí A mí no me llegó bebida, en todo caso ¿Ah? A mi fiesta Me pillan Me pillan Me pillan Me pillan Me pillan